qué pasa chavales bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a crash of cars el otro día fabricamos el coche moto de plasma vale chicos nos echamos unas partidas y yo me he hecho unas partidas aparte entonces lo que yo os quiero enseñar es que con ese coche con ese nuevo coche llamado moto de plasma he conseguido la increíble cifra de coronas que habéis visto la miniatura y que vais a ver ahora cómo la consigo vale chicos entonces pienso que está muy bien la partida que ciento y pico coronas son muchas coronas y bueno os dejo el vídeo para que lo veáis darle un like suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo hola me llame chayme y Joel this en el próximo vídeo El álbum se llama phototropic, que es una palabra para describir algo que mueve hacia la luz. Es usualmente para moths y otros objetos como eso. Pero yo he usado el álbum y usado como una metáfora para describir mi álbum, que es sobre mejorar y mover hacia una mejor versión de ti mismo. Así que por eso el álbum tiene un álbum muy lento y también acta como un ejemplo de cómo se ha llegado con mi álbum. Sí, espero que todos os disfrute. ¡Gracias! 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 Yo soy Niveiro y este es mi nuevo track llamado Meens Es el nuevo follow up de Floor is Lava Así que me sé lo que piensas de esto ¡Enjoy! ¡Suscríbete al canal!